Si en varias ocasiones tú has tenido muchos inconvenientes con tu cuenta de Facebook y deseas, pues a su vez, eliminarla temporalmente o permanentemente, pues quédate en este video. En esta ocasión voy a enseñarte a cómo eliminar tu cuenta de Facebook. Bueno, para ello, pues, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a Facebook. Una vez aquí, pues, nos vamos a ir a la parte de menú y vamos a ingresar a las configuraciones. Perfecto. Ahora, pues, te van a aparecer varias categorías, pero nos vamos a mantener en la primera, es decir, en la que dice cuenta. Entonces, una vez aquí, vamos a dar un clic en donde dice acceso y control. Como observamos, tenemos dos opciones, configuración de cuenta conmemorativa y desactivación y eliminación. Entonces, vamos a dar un clic en la segunda opción. Y aquí, pues, nos van a aparecer las dos opciones, la de desactivar cuenta y eliminar cuenta. Entonces, si tú deseas, pues, puedes leer de lo que trata cada opción y después de que lo hayas hecho, pues, ya puedes elegir la que mejor creas conveniente. En este caso, pues, vamos a desactivar solamente la cuenta. Entonces, para ello, pues, vamos a dar un clic en donde dice continuar con desactivación de la cuenta o si tú deseas eliminarla, pues, simplemente la seleccionas y, pues, vas a dar un clic en el mismo botón. Luego de ello, vas a poner tu clave y listo. Ese sería básicamente todo.